Hola, hola. Nuevamente aquí estamos atrás de la iglesia de Santo Santiago. También le llaman la Santo Entierro. Es para mandar saludes a una suscritora. Esta viene siendo la calle Allende. Quería mandar saludos a Micaela Hernández Olorzano, que ya fue la que me sugirió que si le podía grabar atrás de la iglesia de Santo Santiago. Y aquí estamos. A ver si... Esta es la calle. Porque hay dos calles. Esta y la... Pero voy a grabar un poquito de las dos. De las dos calles. Mira, este es el... Antes, no sé ahora cómo se le llame, pero es el edificio rubio. Que antes de... Así le decía. No sé ahora cómo... Cómo se le esté llamando. Es que ya todo está diferente. Muchos me dicen... Este... Casi está igual... Está igual todo el tiempo, pero como yo... Salí fuera mucho tiempo. Así que ya vine y encontré diferente. ¿Verdad? Y esta... Es la otra calle. La otra calle que va para el... Para el centro. Este pedacito. Y esta que ven por ahí es la que da la... A la que da los escalones. La calle de los escalones. Esta... Esta... Esta es la otra calle que da... Para atrás del... Pero esta ya viene siendo... Ay... Es que he preguntado y no me han dicho cómo se llama esta calle. Pero ahorita miro a ver si hay algún letrero. Que diga cómo se llama esta calle. Mira, aquí está. Aquí vamos pasando otra. Ahí tiene que decir. Ahí hay un letrero donde... Calle Zarco. Esta es la calle Zarco. Y esta es la otra calle. Pero esta es la que no me han dicho cómo se llama. Y no he mirado. No tiene letreros. Pero esa también igual. Ahorita... Sale a la... A lo que son los escalones. Esta calle. Esta muy cortita. Esta muy desgadita. La calle. Al menos yo pienso que cabe nada más un carro. Esta haciendo mucho aire. No sé si... Si me pueden... Si me van a poder oír. Pero igual. Aquí vamos este... Grabando un poco. Esta es una carnicería. Miren. Es de uno, dos, tres pisos. Y ahí... Tiraron y... Están haciendo varias casas. Miren. Aquí ya... Da a los escalones. Por lo tanto, no me voy a subir porque no puedo. Están muy pesados para mí. Y esta es la calle que les digo que tumbaron todo lo que estaba aquí. Y la hicieron. La están haciendo. La están construyendo. Gracias.